La embajada de Venezuela en Libia fue saqueada mientras las fuerzas rebeldes tomaban posesión de Trípoli, que ha sido escenario de enfrentamientos con las fuerzas leales de Muar Gaddafi. El embajador de Venezuela informó que insurgentes armados saquearon su residencia y condenó el suceso. El presidente Hugo Chávez también manifestó su rechazo y exigió respeto a la integridad física del personal y edificaciones diplomáticas en Libia. Desde marzo, ese país es blanco de bombardeos por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que intervino en el conflicto interno e intensificó sus ataques durante el fin de semana, matando al menos 2.000 personas y dejando otros 5.000 heridos. Pasando a Perú, un nuevo sismo se registró esta madrugada después del fuerte temblor que sacudió el país sudamericano ayer. El movimiento telúrico de hoy causó alarma en las poblaciones ubicadas en el norte de la costa del país sin que se hayan registrado daños. La intensidad del sismo alcanzó 4.3 grados en la escala de Richter. El temblor de ayer de 7 grados con epicentro en el centro de la Amazonia peruana dejó a 20 personas con lesiones leves. Y en la ciudad de Ica, el temblor causó la muerte de un anciano que sufrió un infarto. Y hace 186 años se emitió la Declaración de Independencia de la República Oriental de Uruguay después de un largo proceso de lucha iniciado en 1811. Para obtener su deseada independencia, Uruguay tuvo que atravesar por muchas batallas. Las más importantes las libraron contra los imperios de España y Portugal que se disputaban el virreinato del río de la Plata integrado por Argentina, Paraguay y Uruguay. Felicidades a todos los uruguayos por su independencia. Así terminamos esta edición de Noticias Noroeste. Muchas gracias. Hasta mañana.